Bueno, seguimos ahora con nuestra segunda iteración. En este caso vamos a aplicar sobre el eslabón 1. Balance de fuerzas y balance de momentos. Segunda iteración. Vemos que es iterativo hacia atrás. Y vamos a coger los resultados. Yo los he borrado. De la iteración anterior. En primer lugar, vamos a calcular la fuerza cartesiana que ejercemos desde el eslabón 0 hasta el eslabón 1. Aplicando balance de fuerzas. Sumatorio de fuerzas exteriores, en este caso en el eslabón 1. A nivel vectorial, igual a 0. Lo cual equivale a decir que la nuestra incógnita fuerza que del eslabón 0 vamos a ejercer sobre el eslabón 1 actual. Menos la fuerza que ejerce el eslabón actual sobre el siguiente 2. Más la masa en vez de su 1 por la gravedad, igual a 0. Y de ahí despejamos nuestra incógnita, que es la fuerza que desde la Tierra ejercemos sobre ese eslabón 1. Pasando los otros dos sumándose al segundo de membro de la ecuación. Fuerza positiva del eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 y la gravedad pasa a ser negativa en vez de su 1 por g. Dado que esos vectores, la incógnita, la vamos a expresar en la base vectorial 0, los otros dos habrá que también expresarlos en la base vectorial 0. Bueno, pues vamos a proceder a realizar las operaciones. En nuestro caso, nuestra incógnita fuerza que desde el eslabón 0 aplicamos el eslabón 1 expresado en la base 0, es igual, en este caso, el primer sumando del segundo membro de la ecuación, lo hemos calculado en la iteración anterior en la base vectorial 1. Lo vamos a pasar a la base vectorial 0, premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0. Y la gravedad en meso 1 por g, la conocemos la gravedad en la base vectorial 0, por lo tanto, lo dejamos en ella. Y ahora sustituimos los datos. La matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 depende de la primera articulación tita 1, y como siempre, es una expresión matricial que representa un giro en el eje, en este caso en el eje Z, y es coseno tita 1 menos seneno tita 1, 0, yendo por filas, seneno tita 1, coseno tita 1, 0, 0, 0, 1. Dato que hemos calculado en el problema cinemático directo de este robot, aplicando la notación de Navi-Hartember. ¿Cuánto va el resultado de la iteración anterior? El resultado de la iteración anterior, es decir, iteración que nos calculaba la fuerza E desde el eslabón 1 hasta el eslabón 2, expresada en la base 1, tenía sólo la componente X y Y, voy a copiar, La segunda componente era Fx, coseno tita 2, menos Fy, seno tita 2, más M sub 2 por G, por el seno tita 1. La segunda componente era Fx, seno tita 2, más, coseno tita 2, más M sub 2 por G, por el seno tita 1. Y 0 en el eje, la tercera componente. Y el segundo sumando, M sub 1, y la gravedad, en este caso la gravedad, sólo tiene componente en el eje Y negativa, menos G, y 0 en X y 0 en Y. Bien, pues ahora, vamos a operar. Vamos a operar. Bien, nos queda más remedio, nada más que hacer esta operación matricial. Estas dos matrices, vamos a ir componente a componente, coseno tita 1 por toda esta expresión, menos seno tita 1 por toda esta expresión y más 0. Venga, pues empezamos. F sub X, coseno tita 1, coseno tita 2, menos F sub I, coseno tita 1, seno tita 2, y ahora, coseno tita 1 por M sub 2, por G, seno tita 1, coseno tita 2, perdón, coseno tita 1. Ahora, menos seno tita 1 por esta componente, me va a quedar con signo menos, menos F sub X, seno tita 1, seno tita 2, menos F sub I, seno tita 1, coseno tita 2, y menos M sub 2, por G, seno tita 1, coseno tita 1. La segunda componente, me va a quedar, vamos a ver, sería seno tita 1 por todo esto, empezamos. F sub X, seno tita 1, coseno tita 2, menos seno tita 1 por F I, seno tita 2, es decir, menos F sub I, seno tita 1, seno tita 2, más M sub 2, por G, seno tita 1, por seno tita 1, seno tita 1 al cuadrado. Y ahora, coseno tita 1 por toda esta segunda componente, por lo tanto, más F sub X, coseno tita 1, seno tita 2, más F sub I, coseno tita 1, coseno tita 2, y más M sub 2, por G, coseno tita 1, por coseno tita 1, coseno tita 1 al cuadrado. La tercera componente, me va a quedar 0, más 0, más 0. Y el segundo sumando del segundo vector, va a ser, con signo positivo, 0 en X, M sub 1 por G en Y, y 0 en el eje Z. Vamos a ver si podemos simplificar algo en este primer vector, supongo que sí. No, no se puede simplificar nada. Bueno, sí, tenemos, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, F sub X, primera, esta componente con esta componente, secamos factor común, F sub X, me queda F sub X, factor común de coseno tita 1 por coseno tita 2, menos seno tita 1, seno tita 2. Por lo tanto, me va a quedar F sub X, coseno de la suma, coseno tita 1, más tita 2. Supongo que en F sub I pasa lo mismo, efectivamente. Menos F sub I, sacamos factor común, y en este caso me va a quedar seno coseno, más coseno seno. Por lo tanto, el menos F sub I, factor común de el seno de la suma de los dos ángulos, tita 1, más tita 2. Y M sub 2 por G, seno de tita 1, coseno de tita 1, pues en este caso sí que se anulan estos dos sumandos. La segunda, la segunda componente, a ver si podemos, vamos a sacar factor común F sub X, factor común de seno tita 1, coseno de tita 2, más coseno de tita 1, seno de tita 2, seno de la suma. En F sub I, sacamos factor común con signo negativo, no, con signo positivo, y me va a quedar coseno de tita 1, coseno de tita 2, menos seno de tita 1, seno de tita 2, es decir, el coseno de la suma. Y M sub 2 por G, factor común de seno de tita 1 cuadrado, más coseno de tita 2, pues me queda más M sub 2 por G. Si ya directamente le sumamos el segundo vector, me queda este resultado, más M sub 1 por G, y este es el resultado buscado factor común de la fuerza cartesiana, vector fuerza cartesiana, en eslabón 1. Bien, pues ahora vamos a pasar a calcular el par. Venga, comenzamos. Hacemos balance de momentos y me va a quedar sumatorio de momentos exteriores en el eslabón 1, tomando como punto el origen sub 0, pues a nivel vectorial en la estática es el vector 0. Y empezamos. Par que del eslabón 0 ejercemos sobre el eslabón 1, menos el par que perdemos desde el eslabón 1 al dárselo al 2, tendremos el par debido a la fuerza que desde el eslabón 0 ejercemos en el eslabón 1, en este caso esa fuerza pasa por este punto, origen sub 0, no genera par. La gravedad sí que va a generar un par positivo, m sub 1 por g va a generar un par positivo que se calcula dicho par premultiplicado esa fuerza. Vamos a ponerla bien. m sub 1 por g se calcula su par premultiplicando por el vector de posición desde donde estamos tomando momentos que es el origen absoluto sub 0 hasta donde está aplicada esa fuerza que es el centro de masa C sub 1. Y me queda en este caso el par negativo debido a la fuerza que desde el eslabón 2 ejercemos sobre el eslabón, perdón, desde el eslabón 1 ejercemos sobre el eslabón 2. ese par es negativo ese par es negativo el que ejerza esa fuerza y en este caso se calcula premultiplicando por el vector de posición absoluto desde el origen sub 0 al origen sub 1. Bueno, pues eso es igual a 0 a nivel vectorial. Despejamos nuestra incógnita nuestra incógnita es el par cartesiano que desde el eslabón 0 ejercemos sobre el eslabón 1 y pasamos los tres sumandos restantes al segundo de la ecuación. Nos quedará par que desde el eslabón 1 ejercemos sobre el eslabón 2 calculado en la iteración anterior con signo negativo el par de la gravedad par que se obtiene como producto de vector de posición en este caso desde el origen sub 0 al centro de masa es C sub 1 vector absoluto por vector de gravedad M sub 1 por G y pasa con signo positivo el otro par que es el par generado por la fuerza del eslabón 1 sobre el 2 que se obtiene premultiplicando por el vector en este caso absoluto desde el origen sub 0 al origen sub 1 por dicha fuerza que desde el eslabón 1 ejercemos sobre el 2. Bien ese par incógnita no interesa calcularlo en la base vectorial 0 por lo tanto todos los vectores vamos a tener que expresarlos en la base 0 Bien pues empezamos a sustituir el primer sumando lo hemos calculado en la iteración anterior en la base vectorial 1 para pasarlo a la base vectorial 0 lo premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 al resultado obtenido en la iteración anterior para que del eslabón 1 ejercemos el 2 El segundo sumando la gravedad la conocemos en el 0 lo vamos a dejar en ella y este vector es un dato conocido expresado en la base 1 constante por lo vamos a pasar a la base vectorial 0 premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 el dato constante vector absoluto hasta el centro de masa es 1 expresado en la base 1 que valía a su 1 medios en el eje x la gravedad m su 1 por g g la expresamos en la base 0 y ahora estos dos vectores este vector lo conocemos y es constante en la base vectorial 1 que vale a su a su 1 en el eje x y 0 en el eje y y en el eje z y este vector fuerza lo hemos calculado en la iteración anterior y lo hemos calculado en la base 1 por lo tanto lo vamos a tener que pasar a la base 0 es más sencillo pasar el resultado calculado en la base 1 a la base 0 repito el resultado lo operamos antes de los dos vectores en la base 1 podemos pasar estos dos vectores a la base 0 y luego hacer el producto vectorial pero este método va a ser más sencillo y nos va a ahorrar bastantes pasos vamos a primer sumando primer sumando matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 como siempre coseno tita 1 menos seno tita 1 coseno tita 1 0 0, 0, 1 resultado de este par par que lo hemos calculado antes en la base 1 se me ha olvidado poner ahí el vector expresado en dicha base 1 el resultado calcula en la iteración anterior salía solo componente en este caso componente en el eje z vamos a ver y tenía valor si no recuerdo mal tenía valor positivo a sub 2 por m sub 2 por g dividido entre 2 más a sub 2 por f sub i ahora sustituimos en el segundo sumando abrimos corchete premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación cambio de orientación igual que en el caso anterior coseno tita 1 menos seno tita 1 0 seno tita 1 coseno tita 1 0 0, 0, 1 y el vector de posición absoluto desde 0 hasta el origen centro de masas 1 esto es el centro de masas 1 esto es el centro de masas 1 centro de masas 1 ese vector valía era constante y tenía valor a sub 1 medios en el eje x 0 en el eje y 0 en el eje z por producto vectorial de la masa y la gravedad en el sistema de referencia 0 era 0 menos g 0 y ahora el tercer sumando aplicamos la matriz de cambio de orientación coseno tita 1 menos seno tita 1 0 seno tita 1 coseno tita 1 0 0, 0, 1 al producto vectorial este vector era constante en la base vectorial 1 y valía la distancia del eslabón a su 1 en el eje x 0 y 0 en el eje y y en el eje z y este vector que hemos calculado en la iteración anterior pues en la iteración anterior vamos a tomar nota en la iteración anterior vamos a ver cuánto salía era una expresión en el eje x vamos a ver salía fx coseno tita 1 más tita 2 menos f sub i seno tita 1 más tita 2 la componente segunda cartesiana era fx seno tita 1 más tita 2 más f sub i coseno tita 1 más tita 2 más m sub 1 más m sub 2 todo ello no me cabe por g y 0 en el eje z ahí está bueno pues vamos a seguir operando ahí no me ha quedado muy claro esta segunda componente tiene tres sumandos fx seno tita 1 más tita 2 más f sub i coseno tita 1 más tita 2 más m sub 1 más m sub 2 por la gravedad seguimos operando el primer sumando si lo operamos vemos que nos queda exactamente igual este vector tendríamos coseno tita 1 por 0 menos seno tita 1 por 0 más 0 por 0 0 primera componente la segunda componente es seno tita 1 por 0 más coseno tita 1 por 0 más 0 por esto 0 y la tercera componente 0 más 0 más esta componente como he dicho el mismo vector no cambia su orientación la componente z y nos queda igual en el segundo sumando igual que hemos hecho antes abrimos corchete y para operar vamos a intentar sacar la magnitud a su 1 medios constante y nos va a quedar 1 0 0 que premultiplicada por esta matriz nos va a quedar justamente la primera columna de esta matriz coseno tita 1 seno tita 1 y 0 y el segundo vector me va a quedar m sub 1 por menos g por 0 1 0 y el tercer sumando la matriz la dejo como está coseno tita 1 menos seno tita 1 0 seno tita 1 coseno tita 1 0 0 0 1 y me va a quedar ahora por lo tanto este producto vectorial que lo voy a hacer no me queda más remedio bueno tampoco sale tan complicado me estoy dando cuenta primera componente segundas y terceras multiplicadas entre sí y me va a quedar 0 la segunda componente cojo las primeras y las segundas multiplico entre sí por aspa en aspas y el resultado por menos 1 me queda 0 y la tercera componente me va a quedar multiplicando a su 1 por todo esto menos 0 por todo esto me va a quedar vamos a hacerlo a su 1 por fx seno tita 1 más tita 2 más a su 1 fi coseno tita 1 más tita 2 y más a su 1 que multiplica a m su 1 más m su 2 por g bueno pues ya casi lo vamos resolviendo vamos a seguir operando bien venga seguimos primer sumando lo dejamos como está 0 0 a sub 2 por m sub 2 por g medios más a sub 2 por f sub i calculamos el segundo sumando el segundo par y me va a quedar las magnitudes a su 1 medios por m su 1 y por menos g con menos más por lo tanto más m su 1 por a su 1 por g medios y ahora hago el producto vectorial de esos dos vectores que me va a quedar primera componente seno tita 1 por 0 menos 1 por 0 0 segunda componente cojo en aspas 0 por 0 menos 0 por cos seno tita 1 0 y tercera componente va a quedar cos seno tita 1 por 1 menos seno tita 1 por 0 cos seno tita 1 y ahora y ahora la tercera componente el tercer par vemos que este vector al premultiplicarlo por esta matriz no cambia no cambia su orientación es decir no cambia su expresión y me va a quedar 0 en x y en y y esta expresión en 0 en z cos seno tita 1 por 0 menos seno tita 1 por 0 más 0 por esto 0 la segunda componente seno tita 1 por 0 más coseno tita 1 por 0 más 0 por esto 0 y como digo la tercera me queda igual el mismo valor 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por todo esto por lo tanto me quedará a sub 1 por fx seno tita 1 2 más a sub 1 por f sub i coseno tita 1 más tita 2 más a sub 1 que multiplica a m sub 1 más m sub 2 por g bueno pues ya tenemos el resultado el resultado ya si sumamos los tres vectores vemos que los tres tienen componente 0 en el eje x 0 en el eje y pero en el eje z no tienen la componente 0 me va a quedar primera componente a sub 2 por m sub 2 por g medios más a sub 2 por f sub i en este vector en este vector la componente va a ser m sub 1 por a sub 1 vamos a empezar a sub 1 por m sub 1 por g medios por coseno tita 1 medios eso es y en este caso me va a quedar en este último vector me queda como está ahí a sub 1 por fx seno de tita 1 más tita 2 más a sub 1 por f sub i por coseno de tita 1 más tita 2 más a sub 1 que multiplica a m sub 1 más m sub 2 por g es decir este es el par cartesiano que tenemos en el eslabón nusu 1x que vale 0 nusu 1y que vale 0 y el nusu 1z es el que ya no vale 0 este es el resultado buscado par cartesiano en eslabón 2 ¿qué nos falta? repito una vez calculado este par este par nos falta calcular el par generalizado el par generalizado que es el que lo va a aplicar el motor se detiene en este caso tau utilizamos la letra tau para distinguirla de la nu del par cartesiano tau de la articulación cusu en este caso de la articulación tau sub tita 1 se obtiene cogiendo el par cartesiano vector y multiplicándolo fila por la columna 001 ya que en este caso según denavijatenber ese par se aplica solo en el eje z es decir de las tres componentes nusu 1x nusu 1i nusu 1z al multiplicarlas por escalarmente por el vector unitario en el eje z 001 nos va a quedar únicamente la última componente nusu 1z que es la que va a ser la propia la propia variable del par de la articulación tau sub tita 1 que es este valor último vamos a copiar su resultado a sub 2 por m sub 2 por g medios más a sub 2 por f sub i más a sub 1 por m sub 1 por g por el coseno tita 1 medios más a sub 1 por fx por seno tita 1 más tita 2 más a sub 1 por f sub i por coseno tita 1 más tita 2 y más a sub 1 por m sub 1 más m sub 2 todo ello por g este es el par generalizado de la articulación de la articulación tita 1 bien pues con esto damos por finalizado el cálculo de la estática de este robot gracias